Con mis amigos me grabaste, ya me voy, ya me voy sin muerte Con mis amigos me grabaste, ya me voy, ya me voy sin muerte Me voy al huelta del S&P, me voy a cumplir del S&P Me voy al huelta del S&P, me voy a cumplir del S&P ¡Ya viva, ya viva, ya viva! Musiquita de la buena buena suerte Musiquita de la buena suerte Con los chaquis, secretichitos y de barrita Con los bondi nos tiramos con chaviones Ay, baila, ven, que quiero que baila, ven Que quiero que baila, ven, que quiero que baila, ven ¡Que no te pasa! Con mis amigos, me voy a ver, ya me voy, ya me voy, con mis amigos, me voy a ver Me voy a ver, ya me voy, con mis amigos, me voy a contar, 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 ¡Vamos más! Un chiquita de la juana con el suerte Un chiquita de la juana con el chiquita Con los chiquitas con el poquito y el barrita Con los bandidos tirando en el lita Ahí baila aquel que arregla con dos Que vengo de a lo fuerte con mi sabor